Una mujer muy humilde Prendida a los pies del Señor Hace vertir un fino alabastro Sin importar su valor Y al derramar la fragancia El perfume se liberó Como un preso ya sin cadenas Como un alma que de mal se libró Fui quebrantado Por amor a ti Cristo Mi precioso tesoro Por ti derramé Fui quebrantado Y ofrecido a tus pies En dulce abandono Ver que mi vida Por ti derramé Tú, el tesoro del cielo El único hijo de Dios Fuiste enviado por el Padre Y solo su amor de Dios Y tú tan perfecto y santo Vicario te diste por mí Por mi perdón Tú has pagado Fuiste enviado por mi Tú quebrantado Porque tanto me amas Porque tanto me amas Tú quebrantado Y vertigo a mis pies En dulce abandono Cristo tu vida Derramaste por mi Derramaste por mi En dulce abandono Que sea mi vida Derramada por ti Derramada por ti